Yo creo que para construir el cambio político necesitamos diferentes piezas y que más allá de rituales, esas piezas tienen que mantener de alguna manera su autonomía y tienen de alguna manera que expresar también su propia identidad. Porque el cambio político no lo va a protagonizar una identidad sola o una organización política sola, ni es posible que haya un solo liderazgo. Es necesario que diferentes piezas encajen en la pluralidad de ese espacio que puede devenir en bloc histórico que enfrente las necesidades de transformación en nuestro país. Y ahí todas las piezas, en su diversidad, con sus propias características, tienen que encajar. Porque además, a veces apelan a sujetos diferentes que pueden estar unidos. Y aquí viene la tesis fundamental de mi afirmación. La unidad y la fuerza de las fuerzas del cambio es condición de posibilidad de la transformación política en nuestro país. Y esto tiene dos expresiones. En lo que se refiere a mi organización política, a la que represento aquí, a Podemos, Podemos tiene que estar unido para poder ser útil. Si Podemos no está unido, si Podemos se convierte en una coalición de familias o una coalición de partidos, Podemos estará incapacitado para ejercer su papel histórico de fuerza que suma, que contribuye y que en algunos momentos, gracias a la generosidad de nuestros compañeros, lidera el cambio político en este país. Pero esa unidad también es imprescindible con los compañeros de otras organizaciones, de otros espacios políticos, para empujar el cambio. Solo no Podemos. Necesitamos a En Marea, necesitamos a En Comú Podem, necesitamos seguir trabajando con compromiso en la comunidad valenciana, necesitamos a Izquierda Unida y necesitamos también a otros sectores sociales de la sociedad civil para empujar todos juntos y juntas el cambio, porque si no, ni somos útiles ni vamos a servir para lo que teníamos que servir, porque somos básicamente un instrumento para que nuestro país cambie en una dirección más sensata. No somos un fin en sí mismo. Ningún color, ninguna bandera, ninguna identidad puede estar por encima de una necesidad de transformación que tiene que ver con la dignidad de la gente.